¿Qué estás haciendo? Tenemos que ir al pediatra, nos está esperando Emma. Si vamos al pediatra nos van a decir lo mismo que siempre. Empiecen a darle de comer, paulatinamente saquen de la teta. ¿Y sabes qué? Me tienen harta con el protocolo a mí. ¿Yo? Pará, ¿por qué cuando empieza a comer un bebé le tienen que sacar la teta? Si es complementario. Hablemos así como contentos porque no quiero que se ponga mal. Se va a Alemania. Me pienso en Alemania cuando Roma tenga 15 de dejarla. O tal vez nunca. Si yo fuera tu mamá no tengo nada. Tal vez vos se prende a la teta, mi amor. Te juro. Mi única función acá es darle la teta a Victoria. ¡Cortala con ese desapego de mentira que haces! ¡Cortala! Ay, qué hijo de puta. Siempre lloro. Lo que pasa es que el otro día le pregunté a mi hermana cómo hizo ella con la última teta. Y me muero el día que le caiga la última teta. No sé lo que voy a hacer. Hola. Y me dijo que sí que fue re duro para ella porque lloraba más ella que mi sobrino. Porque en realidad mi sobrino tomaba más a la noche que de día. Así que una noche me dice que le buscaba la teta y se durmió llorando. Esa noche que se durmió llorando dice que después no se la pidió más, que después se olvidó. Pero ella es re testera mal y bueno, no sé qué va a pasar, pero ¿vos qué decís? ¿Vos qué decís? Soy muy sensible. Román todavía no tiene seis meses, pero me gustaría ir preparándome para ver qué es lo que le voy a dar, lo que me va a recomendar la pediatra, qué frutas, qué verduras. Si le doy en papilla, si le doy el método BLW, que es un método complementario que ahora las mamás le dan en trocitos. Lo voy a poner así porque lo estoy dando. ¿Te está dando la espalda, Román? O sea, en vez de darle papilla, le cortan la manzanita en cubitos, le hacen muñuelitos de acelga. Y ese es el método que yo voy a implementar con Román. Para que puedan manipular la comida, para que puedan conocer las texturas, los olores. Me parece que es la mejor manera de que ellos puedan saber qué es lo que están comiendo. Tengo el recuerdo de vivir en una casa que, bueno, vivíamos antes. Mamá me hacía manzana rallada. Parece que fue ayer el gusto. Pero vean la diferencia de hace 20 años atrás. ¡Ay! Que te daban todo pisado y ahora incorporan este nuevo sistema que está buenísimo. Así que, Romita, ya en cualquier momento se cumplen los seis meses y ya va a empezar a probar. Ya no vemos la hora de empezar a cocinar. Sí. A mí empezó a comer tarde, bastante tarde, cerca de los siete meses. Porque ella dejaba mucho la teta. Dejaste la teta dos años y... ¿Dos años y pico? Sí. Ay, chico, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿cómo hago para decirle teta no a ella? En el caso de que se la tenga que dejar. ¿Esta? Perdón por mi ignorancia, nunca peleé un mango. A mí como la palta. Pero esto se pela. No. O sea, primero lo cortás. Tiene un recargo sonó. Sí. 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 No me agrada el olor. Parezco un cavernícola probando mango. La verdad es que me da vergüenza que deben estar pensando. Mirá esta pelota de la primera vez que pelo mango. Mirá. Listo. Esto sí le daría a ella. Porque tiene mucho jugo, es dulce. Mami. Ma, vení. Yo le voy a dar un poquito. No me digan lo que me dieron, pero... ¿Qué no le va a gustar a la gorda? No. Ay, mirá la quiere agarrar con la mano. Abre del telado que tiene más juguita. ¡Ah! A ver. Sí. Está probando un mango con ustedes. Sí, 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 sí. Todo un éxito el mango y todo este. Igualmente, cada madre sabrá No estoy incentivando que hagan nada Les quiero aclarar esto Cada una sabrá qué hacer y qué darle a su hijo ¿Cuándo? Consulten con su pediatra Sí, consulten con su pediatra Esta me larga la teta mañana